¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Jeb Takataka que nos trae su señor equipazo que lo ha llevado a subir a rango leyenda esta temporada conformado por Dragonite Elite, Dragoaniento, Garra Dragón, Fuerza Bruta de cambio seguro tenemos a su fruta marril, burbuja, rayo hielo, carantoña y de cerrador tenemos a Ferrothor, semilladora, latigazo, trueno sin duda alguna Dragonite tiene poquísimos counters actualmente de verdad por ejemplo te sacan a Sarperior, puedes derrotarlo tranquilamente pero ya le quitaste dos escuditos, que más quieres, cambias a Ferrothor te va a lanzar golpe aéreo, puedes tanquearlo muy pero muy bien tienes todavía tus tres pokés, va a lanzarte otro golpe aéreo porque no tiene sentido que te lance Planta Feroz, que va a hacer más energía, menos daño lanzamos tremendo latigazo, daño resistido pero va a ser suficiente para quitarle la mitad de la vida que actualmente le queda ahora, si podemos pensar en escudar pero tampoco sería la mejor opción tenemos a Sumarill todavía detrás que ya saben que este Pokémon se puede encargar absolutamente de cualquier cosa latigazo, a menos que sea por ejemplo no sé, un Toxapex, un Tentacruel, ahí a Sumarill tendría un poquito de dificultades, pero por algo tienes a Dragonite oh buencito, Dragonite no le gana a Toxapex quiero que veas el video completo para que tú te des cuenta a qué me refiero Ferrothor por supuesto que sí, gana a los Tipuagua tranquilamente y también a esos que son usuarios de Bofetón Lodo y tanta cosa tremendo, Karantoña, daño neutral damos un básico, dos básicos, tenemos el Rayo Hielo y el Karantoña en la mano vamos a dejar pasar absolutamente todo y luego podemos lanzar este ataque cargado pero nos hace un señor cambiazo a Talonflay no problemo, sin duda alguna, no es ningún problema lo debilitamos, tiene solamente un solo Pokémon pero cambiamos a Dragonite que tenía un Garra Dragón listo y preparado para ser lanzado y terminar por debilitar al oponente no nos debilitó ningún Pokémon así que esto está muy pero muy bien ojito que se fue a comer Sushi, eh Sushi, ¿verdad? déjame ver sí, Sushi, y el puerco no invita, eh no invita, eh vamos, vamos Drago Aliento contra Impresionar Drago Aliento pega muchísimo pero muchísimo más mira, vamos a ejercer presión muchísimo aquí y una vez que ya le quitamos el escudo sabemos que no vamos a ganar la ventaja del cambio así que si tú sabes que no vas a ganar la ventaja del cambio ¿para qué esforzarte en intentar recuperarla si no lo vas a lograr? mejor guárdate el escudito esto va a ser bola sombra, no hay ningún problema pero yo estoy decidido a que Fertor siendo un Pokémon volador Drifling tenga algo débil al tipo planta detrás y en este caso sí tenía algo débil al tipo planta en sí, al tipo eléctrico pero sí, seguimos siendo planta así que en el momento que me sacó Empolion tiene Garra Metal está bueno, eh y me saca a otro tipo volador uff a ver, pero este es un volador tierra latigazo, perfecto damos un básico dos básicos otro latigazo esto podemos escudarlo porque es excavar pero no lo vamos a hacer ¿por qué? porque todavía no sabemos qué ataques cargados tiene el poderoso Empol imagínense que aprenda Ventisca nada, sería una locura si aprende Ventisca aquí cambio de inmediato doy un básico y ahora es cuestión no de debilitarlo porque ya está a rango de un trueno pero sí dejarlo a rango de un latigazo que ya está ahora mismo a rango de latigazo y el oponente tiene que lanzar su ataque cargado porque si no lo vamos a debilitar de un carantoña o quitar el último escudito ahora básico básico latigazo daño neutral porque no solamente es tipo agua sino también es tipo acero latigazo hoy día gente directiño, eh hoy día directiño gente como para que ustedes puedan vamos a hacer directo de lunes a sábado y los domingos descansamos gente ¿les parece? está muy bien a mí sin duda me parece muy pero muy bien picotaladro y latigazo a ver está bueno está bueno ferrotor se merece todo toda la gloria aquí es que ferrotor es una tremenda bestia hermanos de verdad para el meta actual es una tremenda bestia y mira el oponente saca su propio ferrotor creo que cuando tú utilizas un pokemon te salen los pokemon parecidos me parece bien me parece bien drago aliento esto es muy rápido para que sea un trueno así que era o latigazo que lo resistíamos muy muy bien o disparo espejo que también es un daño pobre así que disparo espejo no problemo el oponente me cambia su drapeon tenemos una respuesta que sería a su fruta marril así que lo que yo decido es garra dragón lo escuda fuerza bruta para hacerle mayor daño posible y luego es cuestión de sacar a su fruta mar no ferrotor ya entendí ya entendí yo mira iba a sacar a su marril porque el oponente atrás pues tenía un un ferrotor pero se imaginan que el ferrotor del oponente tenga mucha energía latigazo latigazo me iba a obligar a escudar y tenía más de la mitad de la vida así que con un rayo hielo no lo íbamos a debilitar tenía las de ganar por eso es que cambio al propio ferrotor para que se encargue del ferrotor del oponente y así va a ser esto va a ser seguramente latigazo no disparo espejo claro no tenía no tenía el tema del trueno así que vamos a lanzar tremendo trueno es daño resistido pero es mejor que lanzar latigazo que resistido doblemente y aquí sacamos de inmediato pero podemos sacar a su frutamarril para terminar por basiquearlo tenemos un ferrotor detrás y el oponente tiene un quack a ver que es lo que vamos a hacer aquí simple lanzar carantoña de inmediato porque si el oponente lo deja pasar que es lo más probable que deje pasar este ataque cargado porque sabe que el latigazo lo va a debilitar así que es cuestión las carreritas las carreritas esto puede ser roca afilada claro que sí más de la mitad de la vida un básico extra rayo hielo y luego todavía tenemos un escudito pero ya sabemos que el oponente tiene acuacola porque si tuviera bomba fango hubiera lanzado el bomba fango vamos a escudar esto posible roca afilada dudo mucho seguramente es acuacola claro que sí y otro acuacola pues igual lo vamos a terminar por debilitar de acuerdo vamos a ver cuánta energía tiene porque llegó a otro acuacola el puerquito está bueno está bueno está bueno se fue a celebrar se fue a celebrar estoy viendo ahorita su post y se fue a celebrar se fue a comer sushi con no sé qué es eso son palos vale comen palos allá de acuerdo drago aliento contra picotazo veneno área 2 contra dragonite drago aliento drago aliento le quitamos un tercio de la vida con solamente los básicos esto es plancha así que estamos bien se imaginan que tuviera veneno x se complicaría muchísimo pero muchísimo la situación en qué sentido buencito el veneno x es daño neutral y los picotazo veneno siguen siendo neutral lo estamos llevando con abrecaminos claro que sí pero mira en el momento que tiene un bicho un bicho veneno los planta no deberían ser problema porque seguramente va a tener una estrategia parecida al abb así que yo decido sacar a mi poderoso azumari voy a dejar pasar esto que puede ser abrecaminos y el siguiente lo debí escudar pero también lo voy a dejar pasar porque mi cabecita estaba pensando va a ser plancha y voy a poder cambiar tengo un carantoño el rayo hielo no abre caminos de golpe sacamos a further tenía un tipo tierra GG me saco un tipo tierra para contrarrestar a un tipo planta vale latigazo y ahora es básico tras básico voy a doble escudar aquí porque quiero generar la mayor cantidad de energía aunque creo que solamente voy a sacar un latigazo vale no era doble escudo y tenía atrás GG un mudboy una estrategia doble tierra la mayoría lleva una estrategia abb así que está muy pero muy sólido en este caso bofetón lodo doble bofetón me gusta me gusta me gusta gente así que doña gusta vamos siguiente combate Dragonite contra Diggersby Drago Aliento Garra Dragón incluso el Fuerza Bruta se puede contemplar al primer sitio pero recuerden gente que tenemos un Fertor y que es muy débil al tipo fuego por su tipo planta y por su tipo acero así que me voy a quedar un poquito voy a lanzar tremendo Garra Dragón daño pues neutral esperemos que el oponente lo que haga es escudar claro que sí y ya el Fuerza Bruta que lo deje pasar sería loquísimo que eso pase pero lo más probable es que vaya a dejar pasar absolutamente todo y que no podamos llegar al Fuerza Bruta porque el oponente hizo bien en lanzarme su ataque cargado de puño fuego sacamos a su Frutamarril que lo más probable es que el oponente me pueda lanzar su Arenas Cachondas bueno Arenas Ardientes no me va a debilitar por supuesto a lo mucho un tercio de la vida y eso es que con básicos con básicos terminamos por basiquearlo el oponente me saca su Toxapex yo le respondo con mi Fertor y me saca su agua GG si si latigazo va a debilitar a su Feraligator eh latigazo va a debilitar su Feralig colamos básico increíble hermanos vamos a escudar yo sé que es rayo bueno agua hidrocañón que estoy hablando obesito pero si es hidrocañón ¿por qué lo escudas? eh porque quiero y porque puedo porque necesitamos eh tener la mayor cantidad de vida posible mhm porque al final el Puya Nociva es resistido pero necesito llegar a doble Trueno y yo sé que el oponente se va a ir directamente por el Salmuera mhm y Salmuera Salmuera vale la pena mejor escudar un hidrocañón a escudar un Salmuera realmente de acuerdo tremendo Trueno le quitamos la mitad de la vida ahora dos básicos extra otro Trueno le quitamos la otra cantidad de vida y GG buena cualquier tipo de agua gente como les digo es muy débil a Fertor 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 es un dios contra ellos eh Gastrodon de los Gastrodones perfecto tenemos tanto buen lead con Dragonite y buen lead con Fertor lo más probable es que el oponente vaya a intentar quitarme un escudito y deje morir a su pues Gastrodon o se vaya pero en este caso se está quedando me sorprende bastante que se quede sin duda alguna me sorprende lanzamos tremendo Garra Dragón y ahora es cuestión de los básicos así es gente el oponente me saca a su Drifling voy a quedarme no soy tonto porque al final tenemos a un Azumarill con Drifling que está buenísimo o sea un rayo hielo lo va a debilitar y lo más probable sí que me lance el bola sombra de golpe puedo doble escudar y ganar esta ventaja pero yo tenía fe en que el oponente me iba a baitear cosa que no sucedió y cosa que aquí el oponente lo que va a hacer es escudar un rayo hielo se está complicando gente se está complicando y me va a obligar me va a obligar gente a escudar no puede ser me va a obligar a escudar un viento hielo es que no y encima lanzar encima lanzar un rayo hielo a un Pokémon tipo agua GG de todas maneras ya está muy bien muy bien ya ganamos esto no puede ser viento hielo imposible que sea viento hielo puño incremento los básicos no le han dado suficiente ahora te pues genera menos energía así que ahí está hermanito mira y ahora es cuestión solamente de llegar a latigazo llegas a latigazo y ganas claro pero en su momento si estaba preocupado porque dije ¿por qué no escudé el bola sombra? para la otra escudar gente ok escudar a su marril se iba a cargar a los dos de acuerdo siguiente combatiño Dragonite contra Shiftry Shiftry es de esos pokés que quiero hacerle un video gente sin duda alguna quiero y debo mira aquí Carving top 2 si mal no estoy es top 2 o top 3 de la Govarelaj me va a lanzar avalancha todo es resistido hermanos y nosotros tranquilamente con doble latigazo podemos hacerle la vida imposible pero ¿qué vamos a hacer aquí? primer latigazo perfecto segundo latigazo y ganamos esta ventaja del cambio y nosotros teniendo todavía la mitad de la vida más de la mitad de la vida mira un básico y encima nos da un básico extra que bueno Carving y claro para Shiftry no nos va a debilitar de un juego sucio a menos que sea un Shiftry oscuro que eso también quería hablarles la mejor opción para llevar a Shiftry es siendo oscuro ya que de por sí es un cañón de cristal que prefieres que tu cañón de cristal sea debilitado de un no sé un no a ver déjame pensar de un rayo hielo o hacerle más daño posible que igual te va a debilitar por un rayo hielo mira el oponente tiene atrás a su Toxapex yo tengo a Dragonite ejercemos mucha presión con el tema de los Dragoaliento y llego muy a las justas a otro Garra Dragón para que el oponente se quede a rango de un solo Carantoña más básicos teniendo dos escuditos y encima el oponente siendo como es me va a lanzar un ataque cargado de inmediato Salmuherota y ahora nosotros sacamos a su Frutamarril el oponente saca su Shiftry y yo digo a ver cuánto daño puede hacerme mira si fuera oscuro me hubiera quitado dos tercios de la vida pero como es el normalito solamente un ter bueno la mitad de la vida así que nosotros Carantoña y aquí es donde terminamos por ganar sin usar escuditos verdad claro que sí sin usar escuditos ganamos esta partidita me gustó bastante el equipo está sólido está sólido no es como que seas muy débil a algo sino que los dos Pokés de atrás si te complementan bastante tenemos a Dragonite contra Drepion bueno contra Serperior en sí luego me sacó a Drepion yo sé lo que voy a hacer aquí lanzar Garra Dragón e irme corriendo con mi Azufrutamarril pero me agarro la Priority me agarro la Priority gente esto va a ser Triturar perfecto no me baja la defensa es muy pero muy bueno y aquí es donde cambio de inmediato a Azufrutamarril para absorber el Triturar del oponente no puede ser Bombalodo es imposible y ya damos tres básicos extra eso nos va a ayudar a lanzarle un Rayo Hielo al oponente tranquilamente porque ya saben que va a dejarlo pasar claro que sí y ahora es básico tras básico e intentar llegar a un Rayo Hielo esto parece que sí vamos a llegar porque mira Planta Feroz quieran o no me va a debilitar ahora saco a Dragonite no debí sacar a Dragonite debí sacar a Ferrotor porque al final Ferrotor te tanquea muy bien el golpe aéreo el tema también del Planta Feroz y aquí no sé no sé pero el oponente me lanzó un ataque cargado va a ser golpe aéreo quise basiquearlo pero pagué las consecuencias gente me sacó a Ferraligator yo en el momento que vi a Ferraligator dije menos mal ganamos la partida porque de un latigazo vamos a terminar por ganar esto y ni siquiera eso porque el oponente va a terminar por rendirse y bueno si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video un besito en el siempre sucio adiós me ponen un doble tempo y empiezo mi parrapada para demostrar tal esto y una rima de la nada el estilo como el pico se conecta de una hueva muy perfecta la verdad que sigo en el cuento dejada el estilo condimenta la verdad y el estilo va perfecta para los dos camaradas he pedido todo en el minuto mi recetación que ha pasado mi bro se te acabó la preparada el estilo va a ser que quiero contar sobre estos tiempos si le vas a argumentar